¿Qué es la sensación de Bugalagrande? La deportista resaltó el apoyo interinstitucional entre la Administración Municipal de Bugalagrande e Indervalle. Para lograr que su destreza trascendiera las fronteras internacionales. El agradecimiento a todos los gestores con Indervalle, como fue Víctor Cuartas, Nicole Tatiana Tamayo, el doctor Julio César Rojas y Jorge Eliester Rojas, que ha sido un apoyo fundamental desde que inicié este proceso. A nuestra deportista consagrada, medallista y campeona bugalagrandeña, le felicitamos y le damos gracias por dejar en lo alto el nombre de nuestro amado municipio, Bugalagrande. Con más deporte construimos bienestar para todos.